... Estamos alegres, puede parecer una paradoja. Podríamos pensar que una casa como la nuestra, en la que todos los acogidos son enfermos, pobres e incurables, tendría que ser una casa donde el dolor y la tristeza tuvieran un lugar privilegiado. Al contrario, en el cotolengo la alegría se respira en cada rincón. No es una alegría ficticia o artificial, es la alegría profunda del pobre que sabe que no tiene nada que perder ni comer, porque sabe que un padre lo lleva en su regalo. ¿Este es tu camino o no? Mira, Pablo. Pablo. Anímate. ¡Ajé! 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 ¡Ajé!